¿Y en qué me acuerdo la cara que puso mi prima Juanita? Cuando le dijimos que íbamos a esperarnos para tener hijos. Ni se imaginaba que Lupe y yo tenemos bien platicado, pues que nos vamos a esperar. Ya estamos echando el otro cuartito a la casa. Memo y yo estamos contentos, labrando nuestra vida. Estamos madurando otro poco y esperándonos, pues para dar buen fruto. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.